muy buenas gente de youtube en esta ocasión ya les traigo la configuración de la holgar 26 pero antes de esto te invito a que te suscribas que dejes tu me gusta si toda esta configuración en realidad te ha servido bueno vamos rápidamente a ponerle un cañón el cañón es ligero esto es más que todo para el apuntado con la mira rápida vamos con el segundo accesorio que va a ser un cinculata este también igual tiene la reducción de tiempo de apuntado con la mira y tiene un mejor velocidad de movimiento vamos con el tercer accesorio ya que esta ametralladora tiene mucha dispersión vamos a bajarle con este accesorio vamos a ponerle rápidamente el láser láser de 5 mw de mip esto lo que hace es quitar la dispersión y también reduce un poco el retardo al esplintar vamos a ponerle por aquí un acople este acople más que todo va a ser para que tengamos un poco mejor el control ayudándonos a quitar el retroceso vertical y horizontal pero también la dispersión de balas y por último vamos a agregarle esta munición que me ha gustado mucho que se llama cargador de carabina doble de holger 26k esto ayuda a la velocidad del apuntado con la mira y también te ayuda al tiempo de recarga bueno en conclusión esta holger se puede convertir en un fósil o un subfósil si tú lo deseas dándote mucho movimiento pero lo malo es que no tiene el mismo daño que un asalto así que hay que tener mucho cuidado con esto igual puede entrar en un arma meta claro que sí es muy rápido muy bueno es un poco que le falta un pelín por ahí en la dispersión de balas al disparar desde cadera pero después por todas las cosas que tienen esta arma pues así con esta configuración va perfectamente así que no se olviden comenten si le ha servido así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye